¡Muy bien! Seguimos aquí en Desayunos Informales. Vamos a hablar sobre los datos difundidos por la Intendencia de Montevideo en su informe Siniestralidad Vial de Montevideo 2019. Y es por eso que recibimos a Gerardo Bardios, Coordinador de la Unidad de Análisis de Siniestralidad y Lesividad de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Buen día, bienvenido. ¿Balance positivo el del 2019? En realidad en esto, digamos, quizás hay que ajustar un poco los términos, porque decir positivo es admitir que hay una realidad que todavía sigue siendo transformable. Realmente es muy estimulante el hecho de tener un registro al paso de los años, porque esto no es una cosa de un año. ¿Hace cuánto que se tiene registro? ¿Eh? No hace tanto que tenemos registro además de lo que sucede. Claro, nosotros, lo que pasa que ahí tenemos que ir a cuando yo estaba en la Unidad de Seguridad Vial. Uno de los temas obsesivos que teníamos como meta era tener un registro adecuado de todo el país de los siniestros de tránsito para poder analizar y establecer cuáles son las buenas prácticas para bajar la cantidad de fallecidos. Y ahí se crea el Sistema de Información Nacional de Tránsito que nos permite tener unas lupas en todo el país y en cada departamento de qué es lo que ocurre. Tenemos que haber referenciado todos los siniestros de tránsito y por lo tanto, a punto de partida de esos datos, es posible establecer cuál es el análisis y la investigación de los factores de riesgo y las acciones que hay que desarrollar. Y así lo hicimos al paso de los años. Hay que ver que Montevideo, siendo el departamento que tiene mayor población, la mayor movilidad, el mayor parque automotor, la mayor diversidad de ese parque automotor, porque cuando estamos atendiendo el problema de los motociclistas o los automovilistas, aparecen las patinetas o aparecen los patines, es decir, todo eso, digamos, hace a la variabilidad de la movilidad. Y bueno, y pese a ello, Montevideo es el departamento que tiene la menor mortalidad en el tránsito. Es decir, las tasas de mortalidad cerraron el año pasado en 7 por 100.000. Que es para que la población la entienda un poco más, porque a veces hablar en tasas, digo, no se entiende mucho. El año pasado fallecieron en Uruguay 422 uruguayos, 101 en Montevideo, 321 en el interior. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que pasa, tanto en un lado como en el otro. Ahora, Gerardo, que aparezcan intendentes con mensajes como no estoy de acuerdo con el uso del casco, no nos parece bien, acá no se fiscaliza. ¿Hace que se tenga esa realidad tan distinta y que la gente no tome conciencia de los riesgos? Bueno, el tema nosotros eso lo hemos planteado durante mucho tiempo. Y digamos, bueno, hemos tenido sí mejoras, hemos tenido posturas que arrancaban de esa manera y después se transformaron en base a la evidencia científica. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es la importancia y el peso que tiene la evidencia científica. Y por algo tenemos los resultados que tenemos. Bueno, en la pandemia de la siniestralidad vial es exactamente igual. Uno puede actuar, bueno, a mí me parece o en realidad me baso en la evidencia científica. Bueno, a mí me parece que tomo un whisky y manejo mejor o en la evidencia. Te tomaste un whisky, triplicaste la probabilidad de tener un siniestro de tránsito grave o matar a alguien en las vías públicas. Entonces, eso lo tenemos que aplicar en todo el país. ¿Qué es lo que hemos aplicado en Montevideo? La evidencia científica. Esto quiere decir que uno, dentro de todo lo que hace en materia de prevención de la siniestralidad vial, tiene que establecer acciones de protección a los ciudadanos. Por eso las obras en Montevideo tienen un componente fundamental en la seguridad vial. Todas las transformaciones que se hacen en infraestructura tienen un componente en esa seguridad vial. Es decir, que los montevideanos nos movamos de otra forma en las vías públicas, mucho más seguras. Y los resultados, entonces, avalan que la estrategia que se ha seguido es la adecuada. Porque, a ver, eso lo decimos porque trabajamos durante más de dos a tres décadas en este tema y después diez años en la unidad de seguridad vial. Si uno no se propone un plan, una meta, la da a conocer, digamos, bueno, obviamente va a estar haciendo cosas que en realidad, digamos, no tienen el impacto que uno espera. ¿Qué hicimos nosotros en el año 2019? Bueno, hay que fortalecer las políticas de seguridad vial en Montevideo. Bueno, el intendente y el director de movilidad, Pablo Intamuzú, dicen, bueno, llamemos a Gerardo a ver si nos puede dar una mano en esto. ¿Qué hicimos nosotros cuando fuimos a la intendencia al principio del 2019? Es decir, bueno, tenemos que tener un plan. Un plan tiene que tener una meta, tiene que tener acciones basadas en la evidencia de dónde están los problemas en las vías públicas del departamento. Si bien se venía mejorando, hay que intensificar esas acciones. Y de allí trabajamos con los inspectores de tránsito, con los ingenieros, con los responsables del observatorio y del centro de control de movilidad, unificando todos esos criterios a los efectos de tener los resultados. Y establecimos eso por escrito como meta para el año 2020. Para el año 2020, dijimos este año, a fin de año, Montevideo tiene que bajar a 6 por 100.000 habitantes la cantidad de fallecidos. Que eso nos pone en las ciudades comparables de los países de ingresos altos, los que tienen la menor mortalidad en el tránsito. Bueno, 2019 cerró con 7 fallecidos cada 100.000 habitantes. Muy cerca. Y 2020 va a cerrar con menos de 6 por 100.000 habitantes. Esto es una anuncia, entre comillas, primicia, que le estoy dando, pero que es algo, obviamente, preliminario. Se estima que va a ser así. Pero, incluso, con otro factor importante, en este año 2020 estamos en la pandemia. Entonces, uno dice, bueno, la pandemia, ¿cuánto influyó en la siniestralidad vial? Obviamente que si todos nos quedamos en casa, hay un impacto directo. Bien, para llegar al 2020 al 6 por 100.000, hay que sacar el efecto pandemia. Por lo tanto, hay que analizar muy bien cómo fue la movilidad durante ese momento. Y cuando se empiece a incrementar la movilidad e igualar a antes de marzo de este año, bueno, allí vamos a poder hacer la proyección del 2020. Y esto que se planteó, y este logro positivo de alguna forma, ¿no?, de bajar la mortalidad en Montevideo, ¿se puede llegar a todo el país? Pero, ¿y cómo no se va a poder llegar a todo el país? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos que partir de la base, que esto es experiencia acumulada en Montevideo. Y tenemos que romper las fronteras, pero las fronteras que a veces tenemos adentro de la cabeza. Montevideo es igual que el resto de los departamentos, en el sentido de que están todas las condiciones como para poder avanzar en esto. Yo sé que hay prácticas muy establecidas en la vida cotidiana de las personas, como en esa idiosincrasia de cada localidad, que ahí me imagino que es con educación, con los niños. Sí, bueno, pero ahí están las trampas que a veces estamos cometiendo o cometimos durante décadas. Muchas veces dijimos, esto es un problema de un cambio cultural. Ustedes habrán escuchado ese, no, esto se precisa de un cambio cultural. No, esto hay que enseñar a los niños para que cambien las conductas de los padres, cosa que fue abandonada hace 30 años, pero acá todavía seguimos con ese balde. La fiscalización es la única forma de lograrlo. Sí, también hay otra, hay otro mote. No, eso funciona allá, acá no, porque es otra realidad. Claro, claro, somos uruguayos. Y sin embargo, cuando haces el número, decís, pero mirá la tasa de mortalidad que tenés. O, por ejemplo, los uruguayos somos hijos de terror. No, mentira, la humanidad es hija del terror, digo, del control, ¿no? Es decir, la humanidad es hija de los controles. Vayan a Europa, a cualquier ciudad europea, a ver si van a andar en moto, sin casco, o a ver si van a llevar a los niños sin sistema de retención infantil, o si van a usar o no el cinturón de seguridad. Y allá todo el mundo es gentleman, ¿no? Es decir, todo el mundo respeta las normas. Y por qué respeta las normas, porque hay controles, pero también la educación no es lo mismo, cuando hablamos de educación de un niño de las matemáticas, a la educación de seguridad vial, que es un tema de valores. Por lo tanto, la educación que lo hagan justamente los docentes en sus ámbitos en función de los valores. La educación en siniestralidad vial pasa por decir, todo el mundo sabe que no tiene que tomar alcohol y conducir vehículos. Todo el mundo sabe que un semáforo en rojo no se puede cruzar. Todo el mundo sabe que si el cartel dice 45, hay que andar a 45. ¿Qué es lo que se pretende educar? No, lo que se pretende hacer es cambiar las conductas. Y una cosa también que es importante, que inclusive ahora tenemos un foro internacional, pero también lo tuvimos en el 2015, cuando Uruguay fue, digamos, como condecorado, digamos de alguna manera, por Naciones Unidas, y nos dieron la palabra, como país en Naciones Unidas, para mostrar el ejemplo uruguayo. Y el ejemplo uruguayo se basa en que la población, cuando uno le explica adecuadamente para qué son las normas y por qué son las normas, y las entiende, cambia las conductas en base a los controles en vía pública. Y si hay un resultado positivo en estos años, se debe al trabajo conjunto, en equipo, pero fundamentalmente de ese equipo yo quiero rescatar lo que son los inspectores de tránsito. Porque muchas veces los inspectores de tránsito se ven como enemigos de algunos, pero en realidad son los amigos que salvan la vida. Porque si están en las vías públicas y cambian, digamos, tu conducta, seguramente eso se va a reflejar en esta disminución de la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Por lo tanto, yo creo que el rol de los inspectores y la Policía Nacional de Tránsito trabajando en forma coordinada en todos los departamentos, nos va a permitir mejorar los resultados. ¿Por qué? Eso no sale de, ah, es una idea de Gerardo, no, sale de los datos. Cuando uno mira qué pasa en las rutas nacionales que están en el departamento de Montevideo, la mortalidad se incrementó. Por lo tanto, había que establecer acciones en las rutas donde los inspectores no pueden ir, porque todavía seguimos con un país, lamentablemente, que tiene sus jurisdicciones para esta disciplina. Y en realidad no debería haber ni jurisdicciones, ni tampoco fronteras departamentales, sino actores que apliquen las normas que salvan vidas. Y entonces, bueno, ahí se trabajó con la Policía Nacional, se trabajó en el control de velocidad y bajó más de un 30% la cantidad de lesionados y fallecidos en las rutas del departamento. O sea, poder se puede, tenemos que tener la voluntad de aplicar las estrategias que han dado resultado en el país y en el departamento. En el caso de los siniestros, ¿en qué porcentaje se da en los vehículos? ¿O qué es? ¿En motos, en autos, en camiones? Sí, hay, es decir, el principal protagonista de los siniestros colisionados es el motociclista, es decir, el motociclista participa en Montevideo en el 50% de todos los siniestros de tránsito. Después le siguen los automovilistas, después le siguen, digamos, los peatones, los ciclistas y muchísimo menos los camiones y los ómnibus en un porcentaje muy bajo. Eso va a seguir siendo así, es decir, ha mejorado porque veníamos que el 70% de los que participaban en el siniestro de tránsito eran motociclistas, hoy son el 50%. Hay un descenso importante, digamos, en la cantidad de lesionados e incluso de fallecidos. ¿Por qué? Porque pasamos de utilizar 40% del casco a tener al 78% de los motociclistas que sufren siniestros con el casco colocado, y eso se refleja en esa disminución. Obviamente los planes son integrales, es decir, uno cuando hace un plan de seguridad vial tiene que ser integral, no puede estar bajo un concepto que también fue abandonado hace mucho tiempo, que es el factor de riesgo prevalente. Entonces uno dice, bueno, el problema acá es la velocidad. ¿No? ¿Han sentido alguna vez esa expresión? Sí. Bien, yo pregunto, ¿cuántos siniestros de tránsito el origen es la siniestralidad, la velocidad? Todavía no lo sabemos. Si no lo sabemos, hay que investigarlo. Y hay que investigarlo a través de lo que son los partes de los peritos de la policía técnica, que es lo que estamos desarrollando con la Intendencia de Montevideo, para ver en realidad qué peso tiene cada uno de esos factores y poder actuar adecuadamente, porque si no, no vamos a poder establecer acciones eficaces. Ahora, Gerardo, recién decías, todo el mundo sabe que si se toma alcohol se aumenta el riesgo, ¿no? A tener un accidente, a poder asesinar, matar a alguien o causar la propia muerte de uno. Sin embargo, hay un grupo de personas, entre ellos algunos empresarios, algunos políticos que están poniendo sobre la mesa la posibilidad de revertir ese 0%. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, volvemos a la situación. Podemos usar tapabocas, lavarnos las manos, estar a dos metros de distancia, tomar todas las medidas preventivas, o podemos decir, no, a mí me parece que esto es una exageración. No, vamos arriba con las fiestas, este 24 salimos todos, no como salíamos antes, nos recontra divertíamos. Podemos utilizar ese criterio o podemos utilizar el criterio de la evidencia científica. Entonces, cuando utilizamos el criterio de la evidencia científica, nos basamos en las recomendaciones mundiales de qué es lo que efectivamente es capaz de disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Entonces, en las publicaciones en el mundo, que abundan, cualquier persona puede ingresar a internet, a Google y poner ahí conducción y alcohol, y va a haber la cantidad de trabajos científicos que dicen la única tasa segura es cero. Por lo tanto, conducir bajo efectos del alcohol no se discute en el mundo que tiene efectos de la ciencia. Ahora, ¿qué significaría llegar a volver a ese lugar? ¿Crees que esto es simplemente un tema de trasfondo económico? El tema es así. Si nosotros volvemos hacia atrás, tenemos que basarnos también en la evidencia de qué países volvieron hacia atrás y qué resultados tuvieron, catastróficos. Todos los países que abandonaron una de las políticas estas, que son las que salvan vidas, de las normas que salvan vidas, tuvieron resultados catastróficos. Brasil desde el año 2008 establece la tasa cero de alcohol, con lo cual tiene una repercusión brutal en el descenso de la mortalidad, lo que nos pasó a nosotros. Y esa asociación de alcohol-conducción también se vio reflejada en alcohol-violencia, porque el alcohol está presente en todos los ámbitos donde hay violencia social. Digamos, el alcohol es un debe que tenemos en el país, fue una política de inicio del expresidente Tabaré Vázquez, que hizo aquella comisión para establecer una política en alcohol. Algunos pasos se han venido dando. El primer paso fue bajar la tasa cero en el tránsito y el resultado es indiscutible. Por lo tanto, acá hay otros factores. Hay personas que, bueno, que defienden también intereses que, digamos, bueno, no siempre van en línea con la evidencia. Nosotros hemos tenido mucha discusión con bodegueros, con la industria y comercialización del alcohol. Eso es natural, bienvenido sea a la discusión, porque también hemos discutido con la industria automotriz, por el ABS, por el GERVAC, por el Apoyacabezas. Hemos discutido con todos, pero discutir no está mal, al contrario, suma. Y aparte, está bueno que las discusiones sean públicas, porque la gente también va aprendiendo, y de alguna forma también avanzamos en eso. Si hay gente que quiere volver hacia atrás, y si hay un poder legislativo que es capaz de volver al cero tres, pagará el precio la gente cuando vaya a ver que eso lo que hace es disparar no solo el cero uno al cero tres, sino que dispara todo, porque nos pasó cuando bajamos la tasa de alcohol permitida, que antes era cero ocho, la bajamos a cero cinco y cero tres, ese cero cinco y cero tres hizo bajar todo el consumo de alcohol y la conducción vehicular. Y cuando lo bajamos de cero tres a cero, bajó todo. Tanto así que Montevideo tiene una tasa en siniestro de tránsito de tres por ciento, solo el tres por ciento, aún, digamos, conduciendo bajo efecto del alcohol, tuvo un siniestro de tránsito. La tasa nacional es siete, más del doble. Creo que es algo que todos notamos, ¿no? En el cambio de conducta que hay. Es un cambio de conducta clarísimo. Por eso los cambios culturales no son de largo plazo. Eso es mentira, es un bolazo que te quieren meter en la cabeza. Porque el cambio cultural se dio, ¿y quién lo tuvo fundamentalmente? Los jóvenes. ¿Entendés? Claro, entrevistan a cualquier viejo como yo y dicen, no, el problema son los jóvenes. No, señor, el problema no son solo los jóvenes. Son un problema, pero en realidad el problema mayor está en los mayores de 30 años, que son los que tienen mayor porcentaje de pirometrías positivas en siniestro de tránsito. Y un elemento más que muchos manejan o quieren manejar, no se puede confundir a la población, no se puede entreverar las cartas, no se puede decir cosas que no están avaladas por la evidencia. Hay que ser muy claro con esto. Porque cuando uno pasa raya y pregunta, ¿y cuántos conductores que conducían bajo efectos del alcohol fueron detenidos en un procedimiento y hoy están inhabilitados? ¿Saben cuántos son por año? 7.000. 7.000. 7.000 personas tomaron alcohol, salieron a la vía pública, sea en rutas o en ciudades, y fueron detenidos en un control y tienen la licencia inhabilitada. Por lo tanto, no es un problema menor, no es un problema de números, ¿sabes? Como son pocos, en realidad no importa. Porque donde te toque uno, es el 100% para esa persona y para esa familia. Y ese costo lo paga todo el país. Hablando de hacer caso, ¿qué esperan para este 24 de agosto con todas las recomendaciones? La gente habitualmente, los 24 de agosto, salen mucho los uruguayos. Exacto, sí. En la noche que se sale más... De todo el año. Creo que en todo el planeta, porque hay algo así. Que está buenísimo. Es más, las estadísticas que nosotros teníamos antes, en el 2007 o antes, esa noche, era una siniestralidad brutal, había no menos de 6 a 8 graves lesionados y 4 o 5 fallecidos por noche de la nostalgia. Y allí estaba el alcohol presente en el 60% de los siniestros con lesionados. Y se pasó a tener una situación que las noches de la nostalgia no había ningún lesionado grave o fallecido en esas noches, producto de ese cambio cultural. Bueno, yo creo que esta noche, esta noche no digo la noche del 24, todo el mundo apuesta que no se van a generar. Pero es como todo, ¿no? Todos apostamos a que la gente entienda, pero hay algunos que no entienden. Y bueno, y en definitiva, se podrán hacer, digamos, de repente, alguna fiesta clandestina, pero para eso ya el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, ha sido claro. Es decir, todo eso se va a reprimir y se va a pasar a la juez como corresponde, porque en definitiva, si surge un foco ahí, digamos, y, digamos, se contagia el coronavirus a algunos y algunos terminan en los hospitales y algunos hasta fallecen en la unidad de cobertura intensiva, es decir, eso fue generado por alguien. Y por lo tanto, no solo hay una responsabilidad, digamos, en términos de respetar el no salir, sino también del costo social que esto significa. Gerardo, muchísimas gracias por venir. Un placer, ¿eh? Gracias. Un placer es nuestro y de las órdenes, como siempre. Muy bien, ¿vamos a la pausa? Pausa y ya venimos.